Como parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense para erradicar la trata de personas, el secretario de Estado, Michael Pompeo, y la consejera al presidente, Ivanka Trump, rindieron un homenaje a quienes catalogaron como héroes del reporte sobre el tráfico humano, entre ellas la salvadoreña Yanira Olivares. Ella ha dedicado 12 años a luchar contra ese flagelo en su país. Incrementar las penas a los traficantes humanos es uno de sus mayores logros. Con la concurrencia de algunas agravantes en la Comisión del Delito de Trata de Personas, la pena que pueden enfrentar los tratantes va hasta los 20 años. El cambio que logró en el ámbito judicial también castiga de manera más vehemente otros delitos relacionados. Hemos ya judicializado casos por servidumbre, por trabajo forzado y también por matrimonios forzados y uniones forzadas. Pero es la víctima el centro de su lucha y esto también justificó su distinción. También hemos ubicado siempre como centro de todo nuestro trabajo a la víctima, con el propósito de garantizarle a esta una atención integral y especializada. Más allá del premio, su compromiso sigue intacto con las comunidades más vulnerables en su país. Las principales poblaciones son los niños, niñas, adolescentes, mujeres en edades jóvenes e incluso la población migrante en general. Yanira Violeta Olivares cuenta con este triunfo como otro impulso para no flaquear en su compromiso a pesar de los riesgos que enfrenta. A través de este trabajo nosotros podemos ayudar a que cambie la vida de muchas víctimas, a que cambie la vida de muchos seres humanos. Cecilia Favela, Voz de América, Washington.